¡Ay, ay, ay, Pachamamba! ¿Qué le pasó, pues, a mi querido Humayinga? Ahí está mi querido Humayinga, por andar de humayinguiadas, por andar de humayiando, por andar de... Eche pa' allá. Eche pa' allá. Eche pa' allá. Oiga, mis queridos amigos, lo sancionaron al asambleísta Humayinga por haber participado en una sesión del juicio político de la señora Diana Salazar donde no podía por claros conflictos de interés. Ahí está papá, toma tu maduro, ¡tas, tas! Por andar ahí ya no se exhibiste, dijo uno. Eche pa' allá. Eche pa' allá. Eche pa' allá. Les tengo la nota, mis queridos amigos. ¡Ay, Dios mío, Lín! Pero bueno, ahí va. El cal suspende por 90 días al señor César Humayinga. Tres meses, hermano. ¡Ay, Diosito! Tres meses. Eso es cosa seria. Tres meses sin sueldo. ¡Aaah! Eche pa' allá. Eche pa' allá. Eche pa' allá. ¡Oiga! Tres meses son... Oiga, estos manes ganan... Póngale cerradito seis lucas. Ya pongan... ¡Ay, ya descuéntale! Cinco mil quinientos dólares. Son cinco días... Son quince lucas, ñaño. Un cristiano... ¿Cuándo, pues, hermano? Un cristiano, quince lucas a duras penas y no comiendo nada. A punto, a pan y agua y guineo para medio reunir quince lucas al año, pues. La gente y ni siquiera todos. Oiga, tres meses, humayinga. Eso te pasa. Eso te pasa por... ¡Ah! Porque creías que no iba a pasar. Porque todo el mundo era... Sí, que era el segundo... Eche pa' allá. Eche pa' allá. Eche pa' allá. ¡Ah! Ahí está. Les traigo el detalle, mis queridos amigos, en esto. El Consejo de la Administración Legislativa suspendió por 90 días a la asamblevista César Humayinga la mesa parlamentaria adoptó esta decisión por la actuación del legislador en la Comisión de Fiscalización en la sustanciación del juicio político en contra de Diana Salazar. El asambleísta, quien es integrante de la bancada oficialista del ADN, no podrá asistir al Parlamento ni participar en las sesiones del Pleno ni nada que se le parezca. En este tiempo de suspensión, Humayinga no recibirá sueldo. Vea, lo que más le duele y donde más le afecta es el bolsillo. ¿Ya? El bolsillo. La queja fue presentada por la asambleísta Arisdely Parrales de la RC el 12 de septiembre. La legisladora argumentó que el 9 de septiembre en la sesión de la comisión César Humayinga generó incidentes por un presunto conflicto de interés. Parrales evidenció que el 6 de septiembre un juez, o sea, tres días atrás, ¿no? Un juez solicitó el archivo de una denuncia en contra de Humayinga. El proceso se encontraba en investigación previa por un presunto delito de tráfico de influencias y que quería que se archivara a través de un juez esta investigación previa en fiscalía. Solamente para que vean el abuso de poder y ahí es donde nosotros debemos denunciar esto con todas las letras. ¿Cuánta gente, y esto para la señora fiscal Diana Salazar, que ojalá tome conciencia la señora fiscal también de la función que está desempeñando y del trabajo que viene haciendo. ¿Cuántas personas no están padeciendo en este momento esa triste situación de tener indagaciones previas por cosas de la vida, cosas del amor, cosas del destino? Y vea usted si se puede cerrar una investigación previa que se supone debería cerrarse solito porque la indagación previa solamente dura dos años a lo máximo y más dependiendo del delito. Pero no, acá se tienen indagaciones abiertas por ocho, diez años. Entonces, como un claro, Humayinga dijo, ajá, yo no sé cómo, se valió de un juez, se pidió esta situación y esto generó conflicto de interés por obvias razones. ¿Ok? La denunciante alega que en esa sesión Humayinga debía abstenerse de votar. Ante la sanción de Humayinga, su alterna, la asambleísta Cristina Chávez, asumirá su titularidad en el curul y aunque le duele, estimado asambleísta, la señorita Cristina Chávez es la que va a cobrar esas cinco lucas. Eche para allá. Eche para allá. Eche para allá. Cinco lucas y pico, ñañito, que ya no va por... Eso le... ¿Sabes por qué pasa? Porque piensan que no hay sanción. Y ahí es donde me parece correcto y funciona de manera adecuada las instituciones, ¿verdad? Para poner orden en esta situación, ¿ya? En torno a las consecuencias que tienen que asumir ciertas autoridades porque a veces se creen, a veces se creen que... que no les va a pasar. ¿Ok? Entonces, ahí está. Tenía que abstenerse, mi querido César. Pero no. El tema de salvar a Diana Salazar, el cambalache de salvar a Diana Salazar, de borrar... Yo no estoy diciendo que el señor sea culpable por si acaso. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que sea culpable porque precisamente para eso son los procesos. Y sin hacer nada. Sin hacer nada. Y si el proceso, la investigación, ya tenía tres, cuatro, cinco años. Eso tenía que archivarse. Pero es la mala costumbre que está teniendo la autoridad de investigación de casos que mantiene abiertas indagaciones precisamente para luego tener que el usuario buscar ciertas artimañas para cerrar investigaciones que solito debe encerrarse. ¿Ok? Solito debe... Pero la lógica, mis queridos amigos, la fiscalía, total potestad de investigar lo que le dé la gana. Aquí no vamos nosotros a mermar ni a tratar de inducir a que se le reduzca la responsabilidad y el trabajo que tiene que hacer fiscalía. Ya no estamos diciendo no debe hacer, no debe trabajar. No, 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 no debe investigar. No, 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 investigue lo que le dé la gana. Equivoquese en investigación. Investigue por gusto porque es preferible que sobre a que falte. Así dice, ¿no? No, que la ropita, que no sé qué, mil veces que esté grande. Pero no, acerco mi papá, ¿no? La ropa, puta que me daban a mí yo 12 años y mi papá me daba las camisetas de él y yo parecía todo remangado y me decía pero mi hijito, vea las posibilidades. Cuando tenga 18 solo se desmanga y le queda la ropa. Cuando crezca se desmanga y ya tiene ropa hasta los 18. Eche para allá. Eche para allá. Eche para allá. Oiga, imagínense. Tiembla Ecuador, ganó Trump, dice acá Mónica. Ya vamos a ver, estaba ahí, sinceramente, me indicarán ustedes cómo va el tema de la elección en Estados Unidos porque soy muy ignorante en ese sentido y ahí vamos viendo. La cosa acá, mis queridos amigos, es que Uma Ginga que no tenía que haber participado, que había una clara intervención en torno al conflicto de interés, dijo, me vale tres atados, no va a pasar nada, participo. Vea hermano, pasó. Y pasó que no va más. Final del partido, sancionado tres meses. Eso tiene que haber dolido, hermano. Yo no lo he visto, no lo he preguntado, pero eso tiene que haber sido ¡ah! Tiene que haber sido ¡ay! Una cosa así que ¡ay! Pues son tres meses. Solamente a cinco lucas, son quince lucas, pues hermano. Eso tiene que haber sido ¡ay! Un dolor, pero tremendo. Ahí está. ¡Sanción, pero Mayinga! Se acabó. Three drinks in the house.